¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Hmm Home 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 & Home 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 Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices A ver el aplauso y que se escuche ese coro Beso, beso Si tú y yo somos felices Que se remanezcan ahí por favor Porque en celebración vienen Los papás de la novia Ellos son Gustavo Méndez y Jody Valiente Fuerte Fuerte el aplauso que se escuche también nuevamente Con el día que estamos Ahí lo han pillado Así nomás A ver nuevamente los papás Nuevamente a ver lo tenemos El aplauso Póngale play Te soñé Te soñé Cada día Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No duraba Sí En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Ok vamos a pedir que se unan los novios Se quedan Se quedan los novios Se acercan la pista En la guerra de mi vida Ok vamos a solicitar la presencia De los papás Que es novio Ellos son El asalto de Dios Y Gloria López Con el título Un fuerte aplauso vigente Ok En el próximo tema En vivo Y a todos Vamos a ver Por supuesto C Con el grupo Y este bonito Bats Y este aplauso vigente Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas Nos enviados por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por el lado Eslabón por el lado No tenemos ahí lo que es El vals de los papás El novio Tenemos enseguida lo que es El vals para todos los padrinos Por ahí Ya lo que es Bailaron También Ok Solicitamos la presencia En el centro de la pista De Oscar Y Graviela Padrinos Al centro de la pista Oscar y Graviela Y primero vamos a enviarles Una polquita Es el corazón de Texas Para que pase Oscar y Graviela Oscar y Graviela Al centro de la pista Le damos fuertísimo El aplauso También solicitamos La presencia De Jesús Carvillo Y Macayla Jesús Carvillo Y Macayla Al centro de la pista A bailar esta bonita polca Y para dar continuación A lo que es El vals El estilo polquita De los padrinos Le pedimos la presencia De Yair Carvillo Y Montse Martínez Yair Carvillo Y Montse Martínez Solicitamos la presencia La abuelita La abuelita Catalina Moreno Y la Carnetis La abuelita Catalina Moreno Y lo que es La Carnetis Los aplausos fuertes Los aplausos fuertes Que se oigan Que se oiga Sabuya Que vivan los novios Solicitamos la presencia De Osvaldo Corona Yair Martones Yair Martínez Los baldo Corona Yair Martínez Osvaldo Corona Yair Martínez Solicitamos la presencia de Lucía y Alejandro Al centro de la pista por favor Lucía y Alejandro Échenle mi primo Ánimo fuerte a los aplausos que se oigan Para dar continuidad a esta bonita fiesta de nazi matrimonial Solicitamos la presencia en el escenario De Adán López y Norma López A ver de los aplausos que se oigan Solicitamos la presencia de Gaspar Onay y Rebeca López Gaspar Onay y Rebeca López Estamos en la presencia de Héctor López Héctor López al centro de la pista Tenemos la presencia de Marlene López y Moisés Rodríguez Marlene López y Moisés Rodríguez De los padrinos el día de hoy ¡Gracias! 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 Se le estamos en la presencia de Adán Marlene López ¡Adán Marlene López! ¡Gracias! ¡Gracias! Adamari López Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Moncio López y Clara López Mauricio López, perdón, Mauricio López y Clara López En programación Mauricio López y Clara López Al señor Daniel López y Vicky López Al señor Daniel López y Vicky López Al centro de la pista y vendémosles un fuertísimo aplauso Música La señora Reina López y Enrique Domínguez La señora Reina López y el señor Enrique Domínguez Al centro de la pista Al centro de la pista Reina López y Enrique Domínguez Perdón, Reina López y Enrique Domínguez Al centro de la pista Solicitamos la presencia de Aarón López Al señor Aarón López Solicitamos la presencia de Erika Rocha Erika Rocha La presencia de Deloy Valenciano y Patricia Galobis Deloy Valenciano y Patricia Galobis El señor Aarón López y Enrique Domínguez La presencia de José Valenciano José Valenciano al centro de la pista El señor Aarón López y Enrique Domínguez El señor Aarón López y Enrique Domínguez Salicitamos la presencia de Laura y Guadalupe Laura y Guadalupe Al centro de la pista por favor Señoras y señores, señores y señores Laura y Guadalupe El señor Aarón López y Enrique Domínguez 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 El aplauso fuerte para los novios Los novios, los novios, los novios ¡Viva las novias! Ahora sí, lo que nunca han ensayado En toda su trayectoria de noviazgo El beso 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 Otro 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 Primo Alma y Víctor López Envíensela un pedacito nada más Porque bailan y faltaron los padrinos Alma y Víctor López Alma y Víctor López Mil disculpas por acá No miramos Escrito los padrinos que faltaron ¡Fuerden los aplausos! Al señor Antonio Alvarado Al señor Antonio Alvarado Padrinos que faltaron al señor Antonio Alvarado Al centro de la pista Ñ уль Al señor Mauricio López y Clara de López boy Mauricio López y Clara de López ¡Al centro de la pista! Fuerte los aplausos, ahora sí es cierto, ahora sí no es mentira Ahí está el vals de los padrinos de Rimo, de Vals de Polca Fuerte, y les brindamos este vals del dinero, se lo enviamos La presencia de Lupita Torres Lupita Torres, al centro de la pista Lupita Torres, al centro de la pista Tenemos la presencia de todos los invitados, parientes y amigos A bailar el vals del dinero, por ahí repartan los alfileres Repartan los alfileres para que hagan su colección Colecten el dinero Por ahí los alfileritos pasen, que los entreguen por ahí El aplauso fuerte ¡A bailar el vals del dinero, por ahí repartan los alfileres para que hagan su colección! Y seguimos haciendo la cordial invitación para que pasen a bailar el vals del dinero Para los novios ¡A bailar el vals del dinero, por ahí repartan los alfileres para que hagan su colección! ¡A bailar el vals del dinero, por ahí repartan los alfileres para que hagan su colección! ¡A bailar el vals del dinero, por ahí repartan los alfileres para que hagan su colección! Hacemos haciendo la cordial invitación para que bailen este vals del billete Y seguimos haciendo la corda de la invitación Queremos ver puros de a cien Para que los novios se vayan de su luna de miel Y seguimos repartiendo por ahí los alfileres Para que pasen a bailar este bonito vals Los novios, los novios, los novios ¡Gracias! Señoras y señores, seguimos haciéndole la cordial invitación A que pasen al centro de la pista a bailar el vals del dinero El vals del dinero Para que pasen lo que es el día de hoy Y seguimos haciéndoles la cordial invitación A que pasen al centro de la pista a bailar lo que es el vals del dinero Los familiares, padrinos y amigos Hoy les hacen entrega de su alfiler Para que pasen a bailar lo que es el vals del dinero A todos los invitados ¡Que vivan los novios, los novios! Señoras y señores, 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 señores Señoras y señores, la racita que falta de pasar A bailar este vals Les hacemos la cordial invitación Para que pasen al centro de la pista a bailar este vals De los novios De los novios A todos los invitados, padrinos y familiares que faltan Al centro de la pista, por favor ¡Gracias! 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 Y seguimos haciéndoles la cordial invitación A todos los padrinos, familiares y amigos Que faltan de pasar a bailar este vals con los novios Para que hagan su colecta de dinero Y se vayan de luna de miel Los novios, los novios ¡Gracias! 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 Y seguimos haciéndoles la cordial invitación Al centro de la pista Para bailar con los novios ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Gracias! 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 Y vamos a seguir haciéndole la cordial invitación a que bailen este vals de los novios Para que junten su colecta para su luna de miel A todos los invitados y familiares al centro de la pista a bailar este vals Y todo queda grabado bajo video, filmaciones, salir, raccord En el cordial saludo, paisano nuestro, hasta San Luis Potosí Y en fase de pasar a bailar este vals, vamos a darle luz verde La racita que viene de Las Carolinas La racita que viene de Alabama, de Corpus Christi, Texas, de California La raza que viene de Atlanta, Georgia, cordiales saludos Gracias a mí por la invitación, primera vez aquí en lo que es Cincinnati, Ohio Es el regio y su estilo San Luis, adelante con el vals Siguiendo haciendo la cordial invitación ¿Quién por ahí falta más de bailar este vals? Ya no falta nadie más por ahí que quiera bailar lo que es este vals del billete ¿Alguien más que falta más de bailar este vals? ¿Alguien más que falte por ahí? Si no, vamos a pedirle que viene más personas, más gente, invitados Adelante five Davis Si no, vamos a pedirle que viene más難 moins un Pero no Bay Quiero Alguien más que falte de pasar a bailar lo que es el vals del dinero Alguien más que falte de pasar a bailar este vals Adelante Alguien más que falte de pasar a bailar este vals Adelante Alguien más que falte de pasar a bailar este vals Adelante Para finalizar lo que es este vals Señores, señores Ánimo 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 Ok, señores, señores Vamos Todavía hay más invitados Más, más y más Más el día baila lo que es este vals Más el día Más el día Vamos a pedirle a los novios que se unan Para finalizar este vals Vamos a pedirle a los novios que se unan Para dar por finalización este vals Hoy tenemos a alguien más, mi primo Quien falte y guste pasar a bailar este vals Por favor, arrímese ¿Quién más falta por ahí? ¿Quién más falta por ahí? Finalizar este vals Y así damos por finalización Lo que es el vals del billete de mi primo Así damos por finalizar este vals del billete Fuerte los aplausos para los novios, los novios, los novios Eso Y lo que no ensayaron en todo su novio Fuerte para los novios, el aplauso fuerte para los novios Los novios Tenemos lo que es el regalo sorpresa a cargo de los padrinos Fuerte el aplauso para los padrinos, el regalo sorpresa Ahora si Dejen que los saludos tienen Tenemos la entrega del regalo sorpresa Adelante los padrinos Fuerte el aplauso para los padrinos de el regalo sorpresa Ahí lo está abriendo el novio Es una caja enorme Tiene un gran regalo Horrible, horrible Tenemos globos y más globos y más globos y más globos y más globos. Más globos y más globos y más globos y más globos. Viene el regalo, la cajita. Se ve que es un regalo enorme, un chequesazo para que se vean de luna de miel. Es, paquete, el un che, el novio. Órale. Fuerte los aplausos para los padrinos de regalo sorpresa. Es todo novio. Escárbele la caja, novio. Escárbele la caja. Ahí viene el más grande. Prima, viense unas llanas. Ahí vienen los padrinos del novio. Órase, dos, tres, cuatro, cinco. Más y más regalos. Más y más regalos. Bueno, para que cocinen en estos tiempos ya, el hombre es el que cocina, el que es el aseo. Lava los trastes, tiende la cama y de pilón. A su mujer le hace la comida, pa' que ella mire el televisor, pa' que esté en el Facebook. Tenemos más regalos, muchísimos regalos. Se nos pasa el tiempo. Ya vienen lo que es Diamantes del Norte. No sé si Diamante Norteño. No sé si van a dar continuidad a ellos a lo que es esto, lo que falta, le voy a la mar. Y todo lo demás. Alguien que nos guíe por ahí, por favor. Se nos da el tiempo. Alguien que nos guíe por ahí, por favor. Amén. 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 Tenemos más y más y más regalos Viene el brindis, acá nos acaban de decir Viene el brindis, van a estar sus vasitos, sus copitas Viene el whisky, el brindis, para brindar por la felicidad de los novios El brindis, más y más, trabas a este novio, no te la vas a acabar hombre Ha de ser chef el novio ¿Sí? ¿Viene el brindis? Tenemos unas palabras de aliento de parte del papá De la novia Gustavo, el señor Gustavo Méndez, unas palabras de aliento para los novios Especialmente para su hija Chanin Adelante Muchas gracias por haber venido a esta celebración Que es la boda de Sherlyn y Manuel Queríanos Bendecirla Por esta Boda Que estamos celebrando ahora A todos, muchas gracias por participar Todos, muchas gracias por haber venido de Distintos lugares A celebrar, a acompañarnos Muchas gracias Todos, si ya tienen sus Vasos, si ya tienen sus copas Vamos a brindar Por esta boda Y por las bendiciones que Dios les va a dar a estas A estos muchachos A estos jóvenes Están iniciando una Vida juntos Y Queremos Todos Levantar nuestra Copa Para brindar Por el Matrimonio De Sherlyn y Manuel Bendiciones Salud Y muchas gracias Dios los bendiga a todos Bueno Los aplausos Fuerte que se oigan El señor padre De Ok Todos listos Espérate Novio A ver Espérense Todos listos Sus papás De los novios Por ahí Acompañados con ellos Ahí por un lado de ellos Por favor Los papás de los novios Ahí por un lado de ellos Los Los padres Señores padres De los novios Los hermanos De los novios Para brindar por el día de hoy En este momento especial Este día especial De lo que es El último día De septiembre Que unen sus vidas Les deseamos Mil felicidades Todos los papás Todos los papás de los novios Los señores padres De los novios Al centro de la pista Los hermanos Los hermanos y familiares Para brindar por la felicidad De los novios Todos listos Ahí listos Con una diana Muchachos Una diana No puede faltar En estos eventos A ver Los señores los señores Los señores padres Los señores padres De los novios Tanto como del novio Como la novia Los hermanos Habilidades Para que quien también Quede por ahí Lo que es La fotografía Ok Todos listos Todos preparados Todos listos Ya todos con sus vasitos Sus copitas Y si usted no tiene Su vasito Tiene su chelita Se vale a brindar ¿Por qué no? Su botellita de agua Su Coca-Cola Su Pepsi Todo se vale En estos eventos especiales Ok Vamos a hacer El conteo de tres Para que venga Lo que es el brindis Estamos listos Estamos listos O viene la fotografía Primero Hacemos el conteo Para brindar Para la felicidad De los novios Y se dice A la una A las dos Y a las tres Vamos a brindar Para la felicidad De los novios Salucita 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 Rápidamente Para seguir Con lo que es Esta programación Desde el enlace Matrimonial Porque ya se nos pasó El tiempo a nosotros Y viene lo que es Diamante Norteño Viene la Viola de la Mar Yo creo que nosotros Las vamos a tocar La Viola de la Mar Viene la Liga El ramo Y el pastel A ver Mientras por ahí Dos sillitas Al centro de la pista Por favor Dos sillas Al centro de la pista Por ahí Los niños Cuidadito Nos van a atravesar Porque esto Es Lo que ya es Una tradición No queremos No queremos Accidentes En este día especial Para ir Los papás De los niños Por favor Porque viene Lo que es La Viola de la Mar A ver Ok Les enviamos La Viola de la Mar Para las Chicas Las amitas Y Se la enviamos La Viola de la Mar 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 A ver No se retiren Las amitas Que bailaron La Viola de la Mar De una vez Lo que es El ram O tenemos Lo que es Tienen los hombres A ver Los caballeros Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Música Música Yo tengo una borra que es mayor escorna que tiene la rienda es muy macho no Tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú Tiene garrapatas en las dos olagas y tiene juanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú y a veces rebunde igualito que tú Vámonos Música Y a los hombres Eso Ok Tenemos el ramo Tenemos la ventana del ramo A ver todas las chicas que bailaron lo que es La vibra de la mar A espaldas de los novios Viene el ramo Y la liga Y después damos paso Al diamante norteño Ok viene el ramo El ramo El ramo El ramo Ok Hacemos el roteo Hago nunca, antes visto Un paparo Un paparo Pau 深 ¡Gracias! 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 ¡Esta es la ventana de Ramos! A la una, a la dos, a la tres ¡Gracias! 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 El aplauso para el novio, ese anime está nervioso el novio El movimiento sexual es un movimiento sexual, Sexy, es un movimiento muy sexy Es sensual, un movimiento sensual, sexy El novio, el novio para quitar la liga, para quitar la liga, para quitar la liga El novio es, 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 es una bomba para quitar la liga, es una bomba, para quitar la liga Es una bomba, acabalo, acabalo Sensual, sensual, fuerte los aplausos Sexy, un movimiento muy sexy, sexy, movimiento muy sexy Sexual, movimiento sensual, mucha ropa Sexy, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy Y el novio, el novio, el novio para encuadrarse, es una bomba Para encuadrarse, es una bomba, es una bomba Acabala novio, acabala Sensual, un movimiento sensual, sexy, un movimiento muy sexy Sensual, un movimiento sensual, sexy, un movimiento ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! A ver todos los hombres que velaron a ver las manos a las espaldas del novio Ánimo señores y señores, viene el baile ya con Yamante 584.921 ¡Órale! ¿Todo listo? A ver chavalones Todos los chavalones que se quieran casar próximamente Estamos a sus órdenes, directamente desde Dalton, Georgia El Regio y su estilo San Luis Vieron las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram El Regio y su estilo San Luis El Regio revela el Regio ¡Tenemos la liga novio! ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres ¡Eso novio, el novio no anda con cosas! ¡Órale! Falta lo que falta, el muertito ¡Va a aventar otra liga! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Venga novio! ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!